Y dices, me reporto en tu zona, cada día masculina Por esta culpa tú te mudas a Hasta no le acombin, el piquete a lo líquil Solo nosotren a nadie más en este dream Tim me preguntó, ma, ¿qué tal si te da a moverlo? Si se lo demostró y le hace entretenerlo Desde que me pegó sé que quiere probarlo Los diamantes no le piensan, sé que puede pagarlo Y dices, me reporto en tu zona, cada día masculina Por esta culpa tú te mudas a Hasta no le acombin, el piquete a lo líquil Solo nosotren a nadie más en este dream Tim me preguntó, ma, ¿qué tal si te da a moverlo? Si se lo demostró y le hace entretenerlo Desde que me pegó sé que quiere probarlo Los diamantes no le piensan, sé que puede pagarlo Y dices, me reporto en tu zona, cada día masculina Por esta culpa tú te mudas a Hasta no le acombin, el piquete a lo líquil Solo nosotren a nadie más en este dream Tim me preguntó, ma, ¿qué tal si te da a moverlo? Si se lo demostró y le hace entretenerlo Desde que me pegó sé que quiere probarlo Los diamantes no le piensan, sé que puede pagarlo